Gracias por acompañarnos en una transmisión más de nuestro programa Descubre Veracruz. Mi nombre es Nayeli Flores y hoy me acompaña mi compañero Jesús Dorantes. Seas bienvenido compañero. Gracias. ¿Y qué crees? Tenemos invitados, invitados de honor. Hoy nos visita el plantel 57 Maltrata. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de algunas horas de viaje, ¿verdad? Sí, viaje cansadito. Es un gusto tenerlos el día de hoy aquí. Gracias a ustedes vamos a tener un episodio más de este bonito programa. ¿Y qué les parece si saludamos a la cámara? Porque nos están viendo de muchos lados. Y comenzamos en esta primera sección con la parte histórica. En esta sección, la maestra Luisa Karina Morales, que tiene 14 años, eso me comentaba, 14 años de ofrecer su servicio en el plantel 57 Maltrata y que, pues, con estos años de trabajo, pues, nos va a poder contar un poco sobre cómo se funda el municipio, se funda el plantel y algunos detalles. Sí, gracias. Buenos días. Sí, aquí nosotros somos fundadores. Los maestros, pues, la mayoría de los que estamos ahí somos fundadores. Llevamos 14 años. Se creó en el 2009 el colegio. Iniciamos en lo que es la secundaria de Maltrata, porque hay una secundaria y telesecundaria. Bueno, la secundaria nos prestamos las instalaciones. Actualmente ya tenemos las nuestras. Sí tenemos una matrícula un poquito grande. Somos, nos conocemos entre todos. Y, bueno, Maltrata me dio la oportunidad de llegar a vivir a este lugar. Desde que se inició, ahí estoy viviendo. Entonces, me ha llamado la atención la vegetación, lo hermoso que está el lugar. Y, pues, bueno, preguntar por qué Maltrata, ¿no? Porque, bueno, decía Maltrata, Maltrata no. Es de, viene un vocablo náhuatl, que significa Maltrata, Maltrán, ¿sí? Y, este, que significa lugar de redes. Entonces, bueno, aquí se, bueno, cuentan históricamente que también había, porque desde lejos, como es un valle, se veía, este, cómo se ponían las redes, porque se pescaba antes. Actualmente, pues, bueno, eso ya se ha ido perdiendo. Ya casi, ¿no? Nada más quedó, pues, el nombre. Y, este, y, pues, fue un asentamiento colonial. En este caso, bueno, se cuentan los datos históricos que fue en 1850, que inició en la época colonial. Pero, este, debido a la constitución de 1917, ya Maltrata se independizó. O sea, bueno, luchó junto con Orizaba y se independizó. Y ya fue el día 4 de junio de 1918. Entonces, ya este Maltrata es libre. Y sí tiene varias comunidades que son las que, este, llegan a nuestra plantilla escolar. Entonces, vienen de Magueyes, vienen de la estancia, vienen de Nogales. Unos que otros de Orizaba también, aunque sí está lejos, pero tenemos, este, el plantel ahí. Y, este, ha ido creciendo Maltrata. Entonces, históricamente, sí, este, ha avanzado bastante. Muy bien, maestra. El Valle de Maltrata, donde se pescaba, ¿no? Así es el inicio de este lugar, con el nombre en Náhuatl. Bastante interesante, maestra. Y, bueno, yo imagino que debe de tener un personaje emblemático del lugar. No sé si nos pueda comentar algo. Sí, actual, bueno, no actualmente. Sino que, este, Maltrata, después de esto, se hizo de la lucha de tierras. En cierta forma, se les asignó. Entonces, bueno, están reconocidos allá en nuestro municipio, lo que es, este, Los Mártires de 1924. Entonces, bueno, era el presidente municipal de ese entonces de Maltrata, este, Francisco López. Y el de, de, bueno, así se llama la localidad, Cecilio Terán, el nombre a ese mártir también. Entonces, ellos lucharon por, este, por que las tierras también fueran de, porque es una zona de campesinos, este, para que todos tuvieran sus tierras. Y, y por eso, bueno, se le rinde, ahora sí, cada, este, cada festejo del día de 1924, este, en sus monumentos que está en el Parque Central. Ah, mira, eso es una buena, una bonita historia, un dato interesante sobre este personaje y sobre los que apoyaron. Fueron varios. Fueron varios para que apoyaran a, a, a que también les, les tocaran las tierras para trabajar y me imagino también para independizarse de Orizaba, que es lo que nos comentaba. Bueno, esa fue la primera, lo que los mártires, pues sí, fueron varios que lucharon y, este, pues, bueno, debido, fue un momento, pues, muy triste porque fue, este, una masacre, pero, pues, gracias a, a que ellos lucharon, tuvieron el valor de luchar, pues, este, hoy por hoy mucha, mucha gente, pues, este, se dedicó a sus propias tierras, este, también igual en el Cecilio, ese es el municipio, Cecilio Terán, ahorita, pero es por el nombre de, ahora sí, del que fue representante junto con el de Maltrata, que fueron los cabecillas, pero también hubieron más, hubieron Guzmán Vázquez, Rey de Rosas, Hilario Flores, Victoriano Barranco, todos los que hicieron historia en toda esta zona de Maltrata y Cecilio Terán, nosotros lo conocemos como Balastrera, pero es, así se llama, Cecilio Terán, todavía tiene, aparte, este, sus arcos coloniales, este, tiene, o sea, sí tiene mucha historia también, igual todo, todo lo que es Maltrata. Tenemos variedad, la verdad, los invitamos igual, si van por Maltrata. Pues claro que sí, ¿no? Definitivamente muy, muchas ganas de asistir a este plantel, pues, gracias a ellos se tiene la tierra de Maltrata y ahora se disfruta de un plantel. Y una tierra de libertad, ¿no? Sí, así es. Donde unos sembraron, otros cosechan libertad, ¿no? Sí, ya es municipio libre. Así es. Muy interesante, ¿tendrá algún dato, pues, donde nos pueda decir el antes y el descubrimiento, pues, en este transcurso que usted lleva de 14 años en el plantel? Es muy, muy notorio. De hecho, o sea, yo cuando llegué ahí, primero a mí me dijeron, Maltrata, Veracruz, y yo dije, híjoles, como conocía las cumbres, yo creo que era una casita aquí y otra allá y todo, ¿no? Al llegar, pues, sí me encuentro que era un lugar, pues, ya estaba, pues, sí, trazado, al Calle Sangostas, pero trazado, no estaba pavimentado, la gente se dedicaba exclusivamente casi al campo. Actualmente, debido a que, pues, mucha gente, pues, se va a Estados Unidos, gente joven, pues, no sé si las remesas o lo que sea, pero ha hecho que Maltrata crezca y ya están pavimentadas las calles. Tenemos lo que es el COBAEP a partir del 2009. Tenemos la universidad también igual. Entonces, llegan jóvenes de Orizaba, de varios lugares llegan a la universidad. Claro que Maltrata ha crecido bastante. Entonces, actualmente ya se dedica al comercio, este, al campo, al comercio. O sea, se come del campo sabroso, la verdad, rico. O sea, ahora sí, del campo a tu mesa. A la mesa. Entonces, las tabiqueras también, se hagan muy acostumbrados. O sea, tenemos tabiqueras ahí. Muy bien. Muy, ya nos antojó la maestra, pero esa es en la siguiente sección. Maestra, ¿quiere enviar algún saludo? Ah, claro que sí. Aquí a la cámara. Sí, bueno, saludos a todos los de Maltrata Veracruz, a los estudiantes, también a la gente de Agua Dulce Veracruz, que yo, bueno, soy originaria de allá. También también. La gente de Jalapa, aquí tengo mis padres y todo. Y a la gente que es mi segunda familia, que son los que son de Maltrata, que son gente que no es porque su nombre lo diga, no Maltrata, no. Al contrario, es un lugar que bien te trae la sangre. Es en serio. Bueno, muchas gracias. Y saludos a todos. Gracias. No, gracias a usted, maestra, por iniciar esta sección de nuestro programa. Y vamos a continuar, pero ¿qué les parece si nos vamos a una cápsula de COBAEP? Me llena de la. Muchas gracias. 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 Regístrate ya. El COBA va. ¿Qué tal? Hemos regresado a este episodio de nuestro programa de Radio Descubre Veracruz y hoy en esta segunda sección va a participar la alumna Brenda Carolina Reyes Martínez de tercer semestre. ¿Cómo estás, Brenda? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Gracias a ti. Bienvenida, Brenda. Bienvenida, Brenda. ¿Quieres mandar algún saludo? Un saludo para la familia Reyes Martínez, para todo el personal del COED 57 Maltrata y en específico para el grupo 301. Saludos a todos ellos. Así es, que no quisieron venir, pero bueno, así tenía que ser. Brenda, en esta segunda sección nos interesa saber qué sitios podemos visitar, áreas naturales que nos puedas recomendar. Maltrata es un lugar muy bonito para visitar. Cuando pienso en Maltrata, me imagino un paisaje lleno de montañas, con grandes árboles, un clima templado, muchas nubes, tenemos neblinas en ocasiones. Y resalta mucho esto, el paisaje montañoso que tenemos. También resalta mucho un atractivo principal de Maltrata, es la subestación. Es un paisaje natural en donde podemos ir a realizar actividades físicas. Eran instalaciones del ferrocarril mexicano, pero se dejó de utilizar para esos fines y ahora se volvió un sitio de recreación. Ok, un sitio turístico. ¿Qué se realiza? ¿Nada más caminas? ¿Algún acceso? Pues se pueden realizar muchos deportes, hay canchas de básquetbol, de fútbol, hay máquinas para hacer ejercicio y es un lugar para convivir con la familia. Un lugar recreativo. Sí, sí. ¿Tiene algún costo? Es gratuitamente gratuito. Es gratuito. Y alguna otra, algún otro espacio donde podamos ir, no sé, caminando. Otro de los atractivos naturales de Maltrata vendría siendo las cascadas de Tecoat. Tecoat es una palabra de origen náhuatl que quiere decir en la serpiente de piedra. Los antiguos pobladores la usaban para referirse a un lugar, es una cascada, pero tiene ese nombre porque curiosamente tiene forma de serpiente y las cascadas dan esa ilusión. De hecho, en donde brota el agua, la forma que hace es una lengua de víbora. También por eso le llaman así. Es un lugar muy bonito para realizar cañonismo, para nadar. Es un lugar turístico y es maravilloso el atractivo de estas cascadas. Es un lugar mágico. Sí, un lugar mágico. Y muy atractivo. De lo que nos venimos enterando de todas las localidades de todo el estado de Veracruz. Así es. Y de sus atractivos. Cada uno tiene lo suyo, ¿verdad? Hay que llevar la imaginación a todo lo que da, yo creo, al ir a estas cascadas. Sí. Para decir, no, sí parece serpiente. Tú ya fuiste. Sí, he ido con familiares y es un lugar muy bonito. Te la pasas bien. Sí, mucho. Y te los recomiendo y los invito a cuando gusten ir. Pues cuando gustemos, vamos. No lo explicas muy bien. Sí, sí se me antoja. ¿Veo que tienes algo en el ADN como de docencia? Sí. A ver, platícanos eso. Una de las actividades que disfruto realizar es eso. Me involucro mucho con niños. Me gusta apoyarlos a sus tareas en las tardes, a realizar juegos, leerles cuentos. Me gusta mucho eso de la docencia. De hecho, en ocasiones tengo una actividad religiosa que se encarga de eso, que es enseñar a los niños nuestra fe. Y pues eso es lo que hago. Me gusta mucho. Muy interesante. En todos los planteles, en los 71 planteles del COBAEP, siempre hay mucho talento. Y también no dejando, olvidando a Brenda, que va a ser profesora, maestra, docente. Algo así va a ser. Algo así. Pero seguimos hablando del tema, ¿no? Sí, no. Yo veo que Brenda ya tiene la experiencia a través de estas actividades y bueno, que sigue estudiando para que pueda realizarlo ya como un trabajo. Y aparte desde joven lo está disfrutando, ¿eh? Sí, sí, ya sabe. Ya va a agarrar técnica. Así es. Así es. Pero cuéntanos más, Brenda, ¿qué nos puedes invitar a otro espacio a asistir? ¿Algún museo, una plaza que pueda tener? Yo no conozco Maltrata, pero... O qué lugar te gusta más, ¿no? Así es. O tú que no te comien. Actualmente Maltrata no goza de un museo, pero esperemos pronto tenerlo ya que en Maltrata hay muchos descubrimientos. Se han encontrado muchos monolitos, se han encontrado muchos artefactos de la época antigua que podríamos exhibir en ese museo. Así es. Entonces esperemos en un futuro contar con el museo, pero también hay muchos lugares de interés público. Está los días martes nuestra plaza, que se le llama normalmente tianguis, porque viene de la tradición antigua del trueque. El tianguis era ese lugar de intercambio. Ahora ya no es intercambio, ya es compra, pero los días martes. No, no es cierto. Y es un espacio muy bonito en donde podemos adquirir servilletas bordadas, alimentos típicos, manteles bordados, cacerolas de barro. Hay muchos, muchos artefactos muy lindos y comida deliciosa que podemos degustar en el tianguis de los martes. Esa es la parte más interesante. Claro. Lo que tenemos que degustar ahí en el tianguis. Y los productos son elaborados por personas de ahí mismo, me imagino. Sí, por pobladores y con un sazón riquísimo. No lo dudo. Por excelencia. No lo dudo, Brenda. Sí. Me gustaría hablar también del centro de nuestro municipio. El parque, donde se encuentra nuestra parroquia, nuestra parroquia de San Pedro Apóstol Montrataver. Es una de las más ricas de cultura del estado. San Pedro Apóstol Montrataver, data desde el siglo XVIII y tiene un estilo barroco que habla de la Antigua, desde la Conquista. Entonces tiene mucha cultura, es un lugar muy bonito que actualmente está siendo embellecido por el parroco de la región. Desde la entrada de Maltrata en la noche se ve iluminada porque le pusieron luz a las cúpulas y es una vista hermosa, nocturna. Tiene demasiada, demasiada cultura y es una vista maravillosa. Tenemos que conocer Maltrata. No, sin duda, sin duda quiero ir, quiero que me manden de comisión. Por allá los esperamos. Claro que sí. Bueno, pues Brenda, muchísimas gracias por esta información. Todavía no terminamos con este programa, pero ¿qué les parece si vamos a una pausa y regresamos? Sí. Bueno, pues regresamos de esta pausa, de esta pequeña pausa y hoy nos acompaña Israel Huerta Carrera. Bienvenido, Israel. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿No quieres mandar saludos? Claro, un saludo para el plantel 57 y un saludo para mis amigos del 501. ¿Quinto semestre estás? Quinto semestre. ¿Es humanidad, descontadora y cuáles? Del área de físico-matemático. Físico-matemático. Sí. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué te gusta hacer? ¿Puedes platicarnos un poquito, no sé, de algún deporte, algo cultural? Claro, bueno, actualmente desde primer semestre estoy en la paraescolar de danza, lo practico fuera del plantel, estoy en un grupo particular y pues desde muy pequeño he tenido estos dones artísticos. Destreza. De una destreza. ¿Lo haces en el plantel? En el plantel y fuera del plantel. Sí. Muy interesante, ¿no? ¿Tienes algún otro en particularidad que hagas? Cuéntame. Claro, también como la compañera, soy servidor de nuestra parroquia. Sí. Claro, con gusto. En casa, desde muy pequeño se me inculcó la fe. Sí. Y pues creo que podamos, en algún momento, tuve el sueño, tengo la espinita de entrar al seminario. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces espero y se me dé la vocación y pues actualmente soy monaguillo, ya llevo algunos años y pues... Te gusta hacerlo, ¿no? Me gusta hacerlo. Y es parte cultural también de las zonas y los pueblos, ¿no? Claro. De nuestro Veracruz. Pero también nos vas a platicar de platillos típicos, ¿no? Así es. Bueno, actualmente en Maltrata los invitamos a que conozcan su gastronomía. Claro. Y dentro de ella pues se encuentran muchos platillos. Uno, el más famoso, no sé si hayan escuchado, las Memelitas Maltratecas. No. Interesante, pero cuéntanos. ¿De qué se trata? A diferencia de todos los diferentes municipios de Veracruz, esta es su peculiaridad, es que no lleva frijoles, es una memela de puro maíz. Entonces, se sofríe con poquita manteca, lleva una salsa verde o roja al gusto del comensal y lo que le hace interesante es que lleva una rodaja de papa y una rodaja de cebolla. ¿Para que le dé el sabor? Para que le dé el sabor. Eso es lo interesante de Maltrata, de las Memelitas Maltratecas. ¿De dónde vienen las Memelitas Maltratecas? Su nombre viene de la época que pasaba el tren de Veracruz a México, de México a Veracruz. Los pasajeros esperaban la hora de llegar a las cumbres de Maltrata. ¿Por qué? Porque las señoras se paraban a las orillas con su canasta para dárselas, vendérselas a los pasajeros y de ahí vienen, los pasajeros le imponen este nombre a este platillo. Desde esa época, pues se hace famosa la Memelita Maltrateca. Interesante. Me imagino que trajeron algunas. Claro. Se las comieron en el camino. No, las comimos en el camino. Pero si nos invitan con gusto, vamos a ir a Maltrata para las Memelitas. Cuando gusten, allá los esperamos con brazos abiertos. Por la historia que nos estabas comentando, se supone que Maltrata está en altura. Así es, es un valle que empieza en Maltrata, pasa por Mendoza, Nogales, Río Blanco, Orizaba. Lo que nos pasa es que muchos piensan que estamos en un hoyo y no es así. Tenemos, bueno, hace años surge un afloramiento volcánico y hace que nos cubra y quedamos encerrados. Solo hay una entrada, digámoslo así. No es que estemos en un hoyo, es que estamos en un valle. En un valle. A eso me refiero. Pero, ¿cómo se llama? Por este afloramiento volcánico es que nos cubre. Ok. Qué buen dato, porque yo tenía esa idea de Maltrata, que estaba en un hoyo. No. Y qué bueno que no nos disiparon esa duda, ¿no? Pero también, ¿existe en Maltrata algo así como trajes típicos o algo por el estilo? Mira, actualmente ya no gozamos de esa riqueza cultural. En la época de antes, sí se acostumbraba que las mujeres vestían de valleta, blusa blanca bordada y los hombres de calzón de manta. Actualmente ya no contamos con eso, ya no hay nadie en la región que está de esa forma. ¿Qué pasé con calzón de manta? Ya no, ok. Hace tres años falleció la última persona, la última mujer que vestía de valleta y pues perdimos. Ya actualmente ya nadie viste de esa forma y pues desafortunadamente no hay. No existe ya, ¿no? Ya no existe. Muy bien, es parte cultural que en ocasiones dentro de los pueblos se va perdiendo por la evolución y básicamente el modernismo que va llegando. Pero pues bueno, yo te agradezco que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. No se nos vayan, no se nos levanten. Vamos a hacer una pequeña pausa para culminar el programa. ¿Les parece bien? Así es. Muchas gracias. Vamos a pausa. Agradecemos nos hayan acompañado hasta el final de esta emisión, pero antes de terminar, pues obviamente vamos a mencionar información que se haya quedado por ahí al aire. ¿Quieran comentar algo, maestra, chicos? Sí, bueno, Maltrata es un lugar muy bonito. También contamos con los arcos de estilo colonial. Ahí hay cafeterías también y ahí está el Palacio Municipal. Igual tenemos un parque. El parque también tiene un kiosco y ha dado historias a muchas anécdotas también porque tiene una fuente. Entonces los chicos cuando se hacen los desfiles, porque sí se hacen bastante y son muy vistosos porque sí son muy colaborativos. El plantel 57 de Maltrata también hace sus desfiles navideños. Próximamente va a ser el de Día de Muertos o Todos Santos, como se dice por allá. Y pues igual se invita a toda la comunidad estudiantil y a todo el pueblo en general. Gracias. Bien. Gracias. Saludos. Me gustaría agregar que en Maltrata tenemos muchos deportes y los invitamos a que algún día vayan a expectar algún deporte. Somos semilleros en atletismo, en hay mucho béisbol. Maltrata es conocido, por eso hay demasiados equipos y los domingos hay partidos de béisbol en todos los campos de Maltrata que reúnen a muchas familias y es un pasatiempo muy bonito de las familias ir a ver el juego de béisbol. También somos semilleros de muchos, muchos deportes y tenemos muchas personas que han salido de COBAE y han sobresalido en sus deportes como Fanny Asensio, como Verónica, como Teresita Michelle, como María José Peralta, como Lulú, que es una jugadora de fútbol que está destacando porque está en cuarta división, creo no, en Puebla. No me acuerdo muy bien en qué equipo, pero ha destacado mucho y pues Maltrata hay muchos deportes que podemos disfrutar. Muy interesante, Maltrata, mucho deportista. Y también no hay que dejar fuera la famosa resobada. Este es un pan tradicional de Maltrata. ¿De dónde viene el resobada? De la resobada que le dan a la masa. De ahí viene el nombre. Es un pan de gran tamaño. Actualmente pues se da en cumpleaños a las personas adultas para pedir la mano de una dama, claro. Actualmente ya se cambió por el pastel, pero todavía hay algunas personas que por ahí dan la resobada. Este pan famosísimo. También no dejar atrás los famosos aguacates maltratecos. Interesante. Tienen bastante. A diferencia del aguacate haz, este es un aguacate de menor tamaño con una cáscara delgada, pero esta se consume también. O sea, se puede morder el aguacate. Se puede morder, claro. Y pues es muy sabroso. También los esperamos por allá en temporada de aguacates para que se traigan su caja, su canasta de aguacates. Bueno, ya estaremos en Maltrata. Sí, serán bienvenidos. Los esperamos por allá. Muy bien. Pues bueno, agradecemos toda esta información. Sin duda el municipio de Maltrata tiene muchísimo que ofrecer. Ya lo escuchamos. Y bueno, no se diga del plantel 57. Bueno, aquí están el ejemplo de que hay talento en el colegio. Por eso, Cobaebe es la mejor opción para estudiar el bachillerato. Y vamos también a dar unos agradecimientos por la realización de este episodio a la directora María de Jesús Moya Córdoba y al coordinador de la zona, que es el licenciado Alfredo Patiño Posadas. Y pues el acompañamiento también de la maestra Luisa Karina, que pues gracias a ellos, el día de hoy estamos disfrutando de este episodio. Sí. Y la gente que está detrás, ¿verdad? Sí. Y también vamos a dar las gracias a la Secretaría de Educación de Veracruz, al párroco de los controles, Charlie. Charlie. Que está aquí con nosotros. Y pues cerramos el programa. Sí, claro que sí. Sí, arrobenos como Cobaebe Oficial, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Ahí andamos por todos lados. Todas las gracias. La emisión original, Radio Más. Entonces, pues bueno, esto fue Descubre Veracruz y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Saludos, saludos.